Un pólipo en el corazón La mural amorosa Cargando culpas vine a renacer Tú y yo nos unen la mucosa Del día que Tu beso se hizo adenoma Cuando me rompiste la hiel En mi destino secreto El útero secuestrado Ven a cauterizarme las heridas Del día que Soplo necroso en el pulmón La tristeza diseminada Bonita barata tomografía al ser Tú y yo El ganglio inflamado Del beso aquel El amor mi antinomia El anoma de la piel Quimioterapia de alquimia Calvicie autoinferida Ven a infectarme las heridas Con el beso aquel Con el beso aquel Cuidado paliativo Cuidado paliativo Paracetamol Tu y yo Tu y yo por siempre condenados Por el día que El amor en parsimonia El amor en parsimonia Mi opcia ciega Al querer Venema Al corazón Herido Los márgenes Comprometidos Ven a lámeme Las heridas Con el beso aquel Con el beso aquel Con el beso aquel Con el beso aquel Enorme Por el Comede Los márgenes Me Son Ma Ya Mil Recuro Você Ark